En el punto de las 4 de la tarde en el Auditorio Municipal, donde estaremos llevando a cabo la coronación de nuestras reinas. Después de ello, habrá un desfile navideño, donde recorreremos las principales calles de esta cabecera municipal. Y después de ello, el municipio organiza una posada donde invitamos a toda la gente para que se dé cita. Es importante también mencionar que se avecinan nuestras fiestas patronales, del 26 de diciembre al 31, donde tendremos diferentes eventos como la participación de la banda La Ejecutiva, del Grupo Quintana, del Grupo Los Papis, de Mexicolombia, del Grupo Los Quiero, habrá jaripeo, habrá luchas. Y bueno, pues los esperamos muy contentos, muy armónicos aquí en nuestro municipio, esperando contar con la presencia de todos nuestros vecinos, de los diferentes municipios que rodean a Cuauhtempan. Les enviamos un saludo y es un gusto. Aprovechamos también, a nombre de todo el ayuntamiento, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Hasta pronto!